Tras el umbral de mis temores, de mis errores y mis fracasos Tras las heridas del pasado y los amores ya olvidados Llevas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana, borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más, nacerte nuevo en ti En tu mirar, llenando con tu luz Tras sombras de mi soledad, volver a amar Sentir que ya, te quedas junto a mi Que no me dejarás, y así podré vivir El dulce amor que tú me das Volver a amar, sentir que ya, te quedas junto a mi Que no me dejarás, y así podré vivir El dulce amor que tú me das